de la salud. Entonces, lo que te decía antes, si tu área, según los testes, según la orientación vocacional que te den, es salud, tenés que fijarte que no está solo medicina, hay otras carreras y así en todas las áreas. Y para terminar, fíjense lo que pasa con las tecnicaturas consideradas críticas. ¿Por qué críticas? Porque los hospitales algunas veces no logran cubrir. Entonces, son las carreras técnicas críticas. Por ejemplo, enfermeros especializados en neonatología, que no hablé. Técnicos en diálisis. Entonces, encontramos una gran cantidad de carreras cortas técnicas que también tienen buena salida laboral. Por supuesto que la principal, como dije antes, es enfermería. ¿No es cierto? Enfermería que puede ser en tres áreas. Enfermero profesional, que es una carrera corta. Técnico superior en enfermería, que tiene entre tres y cuatro años de duración. O licenciado en enfermería. También una carrera con muy buena salida laboral, a tal punto que tenemos en Argentina más médicos que enfermeros. Se dice que hay entre tres médicos por cada enfermero profesional y también tenemos diez médicos por cada licenciado en enfermería en Argentina, cuando la relación debería ser al revés. Todo esto es para tener en cuenta. ¿Qué más le puedo decir? No voy a extenderme más porque quisiera que me hagan preguntas de otras áreas. Pero más o menos esta es la situación en el área de salud. ¿No es cierto? De acuerdo a tu pregunta. Sí. Bueno, kinesiología también tiene distintas orientaciones en kinesiología. Hay gente que se recibe de kinesiólogo, muchos se anotan en kinesiología, no digo que esté mal, pero te digo lo que es la moda, para trabajar en deporte, en el mundo del deporte. Pero eso es muy poca gente que va a lograrlo porque es para una elite. La mayor parte de los kinesiólogos trabaja en rehabilitación. Esa es una buena salida laboral, la rehabilitación, por distintas razones. Si querés te digo una para no explayarme demasiado. Ustedes saben que la expectativa de vida en nuestro país creció mucho y en el mundo, de manera tal que muchos de nosotros va a padecer enfermedades que antes no las padecías porque te morías antes, que son las enfermedades, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Entonces, situaciones que requieren un kinesiólogo para rehabilitación. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido hay buena salida laboral en esas áreas. Sí. Bueno, por supuesto, bueno, te agradezco la pregunta. Aquel que tenga una fuerte vocación hacia el derecho y hacia la abogacía va a seguir la carrera, no me va a hacer caso a mí. Aquel que no esté tan seguro, por ahí me hace un poco de caso y en vez de elegir abogacía y ser uno de los, uno más de los 15.000 nuevos abogados que se recibe cada año, elige otra carrera. Pero si tenés una fuerte vocación hacia el derecho, hacia la abogacía, nada te va a impedir recibirte. Ahora, el derecho, el ejercicio del derecho, muy poca gente, como te dije antes, una especialidad del derecho penal es muy interesante, apasionante, pero depende mucho, hay especialidades del derecho que dependen de regulaciones, incluso del poder judicial, de nuestro sistema jurídico, no es que es una profesión liberal que podemos tener cada vez más y más y más y más y más abogados en esa especialidad. Hay una limitación que es nuestro sistema judicial. Después tenés otras especialidades del derecho que son, tienen más posibilidades porque dependen del mercado y del crecimiento o de la retracción de nuestro país. Por ejemplo, la gente que hace derecho tributario, le suele muy bien porque cada vez pagamos más impuestos. En Argentina es un país que hace pocos años nadie pagaba impuestos y ahora estamos pagando demasiado impuestos. Entonces, imagínate, los abogados tributaristas están de parabienes en este momento, que tenemos una presión tributaria impresionante, ¿no? Otra especialidad del derecho es el derecho ambiental, ¿no es cierto? Porque hay regulaciones en los municipios, en las provincias y en el Estado Nacional para la actividad de las empresas. Entonces, el derecho ambiental es muy importante. Bueno, después hay otras especialidades muy específicas que tienen tan poca cantidad de interesados que suele tener inserción. La gente que se dedica al derecho en minería, en pesca, en informática, en derechos de auto. Por ejemplo, hay un nicho que es la propiedad intelectual en el mundo virtual, ¿no? El derecho de las imágenes. Hay muchas especialidades apasionantes. Yo lo que he explicado es que tenemos muchos abogados. No sé cómo estamos de tiempo, yo tengo tiempo, pero no quiero excederme. ¿Hay tiempo? Bueno. Siguiente pregunta. Adelante. Bueno, comercio exterior, buena pregunta. Comercio internacional, mientras voy hablando, mientras busco la flechita. Hay distintas carreras vinculadas al comercio exterior, ¿no? Una de ellas es la licenciatura en comercialización en general. Y después vos tomás una orientación hacia comercio exterior. Pero estudiás una licenciatura general. Otra posibilidad es no, es decir, directamente una carrera que sea una licenciatura en comercio exterior. Licenciatura en comercio exterior. La inserción laboral depende del segundo factor que le comenté a tu compañero, que es la región de nuestro país, ¿no? La región, depende en qué región, para hacer una exportación, una importación, para encontrar mercados en el exterior, ¿no? Esa es la competencia de un licenciado en comercio exterior. Hay una carrera corta tradicional que es la despachante de aduana. Pero el licenciado en comercio exterior diseña estrategias, busca mercados donde una empresa puede insertar sus productos. Y la inserción laboral es difícil, depende de la región, ¿no? Pero tiene su grado de dificultad. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la situación de odontología? Bueno, odontología es una carrera que tiene buena inserción laboral. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la Argentina está más o menos equilibrada en la cantidad de odontólogos por habitante. Que si mal no recuerdo, tenemos en Argentina 1.300 habitantes por odontólogo. La inserción laboral es muy buena, pero no solo es muy buena, sino que yo creo que en el futuro va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque en este momento solo el 11% de la población cuida de su sistema masticatorio. Solo el 11%. Y en este momento hay una gran revolución en el área de los nuevos materiales. No la quiero hacer larga, pero es un área apasionante. Los nuevos materiales que se usan en odontología y los implantes fijos. Por ejemplo, tus abuelos, o a lo mejor ya tus abuelos son personas de mi edad, pero tu bisabuelo usaba implantes móviles. Se sacaba la dentadura a la noche y lo ponía en un vaso. Ahora es cada vez menos. Existe, pero es cada vez menos. Porque aparece la implantología con nuevos materiales más accesibles. Hoy un implante depende de la región de nuestro país. Sí, perdón. ¿Cuál es el profesional que trabaja en esos nuevos materiales? Ah, muy bien. Buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Esos nuevos materiales, me pregunta la licenciada, ¿qué profesiones? Y ahí justo da en la tecla porque es una de las carreras más difíciles de encontrar interesados. Es una carrera que se llama Ingeniería en Materiales. Que no tiene que ver con odontología directamente, pero sí indirectamente. Ingeniería en Materiales es una carrera que me acuerdo que me venían a ver siempre porque ofrecían, no me acuerdo bien la cifra puntual, pero ofrecían 50 becas por año. Muy buenas becas, no sé, por decirte, en su momento equivalente a 30.000 pesos por mes. Y se presentaban 7 de las pocas gentes. Sobraban becas. Ingeniería en Materiales. Que tienen mucho que ver con física, que tienen mucho que ver con química, con resistencia de materiales. Digamos que en odontología esos nuevos materiales han hecho una revolución en el terreno de la implantología. Hoy por 25.000 pesos, como mínimo, existe la posibilidad de hacerte un implante. Cuanto antes eran cifras solo para los muy ricos. Entonces ahí está el gran desafío. Y otros desafíos. Vos vas a encontrar cada vez más gente que está ordenando su sistema mastigatorio. Con distintos tipos de ayuda y de prótesis. Sí, ahí tenemos atrás. Por favor, porque si no los de atrás no preguntan. Y después me pregunta era, ¿cuál es la situación de la profesora que tiene ciencias exactas? ¿Quién sería laboral en los estudios matemáticos? ¿Cuál sería? Bueno, muy bien. Las carreras de ciencias exactas suelen tener todos muy buena inserción laboral. Lo primero que te puedo comentar, en algunos distritos educativos, no sé en particular en Salta, pero en algunos distritos siempre faltan profesores de matemática, no sé en Salta. Pero en otras ciudades, distritos, profesores de matemática es escaso. Además, si haces una licenciatura en matemática, también hay la matemática aplicada. Vas a poder trabajar en distintas áreas. Y acá me quiero referir a lo que son carreras, profesiones afines. Por ahí una empresa no encuentra un actuario, porque se reciben muy pocos por año. Entonces contrata matemáticos para que hagan matemática aplicada. ¿Me explico? Uno piensa que cada carrera que uno estudia es para una determinada área profesional. Y no es así, porque determinada ejercicio profesional lo pueden hacer desde distintas carreras. Por ejemplo, la tarea de un actuario puede hacerle un matemático que haga matemática aplicada. ¿Y por ejemplo estudiar física? Bueno, física tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con lo que preguntó la licenciada. Los materiales también. Por ejemplo, vos podés estudiar ingeniería material o física. Hay gente en física que se dedica a ensayos. Por ejemplo, yo tengo un vecino en Buenos Aires que es licenciado en física del CONICET. Y como tiene miedo que lo saquen, ya está buscando inserción laboral en empresas que producen neumáticos, por ejemplo. Haciendo licenciado en física. Depende de la especialidad de la física también. Hay distintas orientaciones. 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 Gracias.